¡Ay, pobre Nidhogg! Estaba en medio. No lo dudo. Sin embargo, es curioso. ¿Qué estaría haciendo aquí? Odín utilizó raíces del árbol del mundo en su hechizo para evitar que abandonase Midgard. Nidhogg, protege las raíces del árbol, estén donde estén. Ah, ya veo. Odín la utilizó. Y ha pagado por ellos sin comprenderlo. Típico de Odín. ¡Gracias! Haz todo el ruido que puedas cuando empiece el árbol. Si los distraemos el tiempo suficiente, Silvia, Fini y Atreus podrán entrar y salir sin que los detecen. No estoy preocupado por Atreus. Es capaz de apañársela solo. Es aquí. Hay un altar detrás de las enredaderas. Convoca a Skull, por favor. ¿Listo? Sí. ¿Y tú? No me iré de aquí, Silvia. Vamos a por ti, Invi. No me iré de aquí. de vuestra posición. ¡Qué idiotas! Pero si es la reina Muérdago. Es muy graciosa. Hace mucho... Heimdall. Y tú... debes de ser el padre del pequeño mestizo. ¡Gran día! Tienes muchas cuentas que saltar. Y tú, traidor. Mejor ser traidor que el perro faldero, Teodín. Ve. Yo me encargo. Puedo ayudarte. Lo sé. Pero debes ir a otro lado. Razón no le falta. Chisporroteos no estaba muy allá cuando lo vi. Sé que no querías esto. Pero ya sabemos cómo terminar. Hasta pronto. Ambos sabemos que no será así. Pero no te preocupes. Iré a por ti y a por tu hermano en cuanto acabe esto de aquí. Tranquila. Ahora... ¿Qué tienes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No voy a mentirte! Estoy decepcionado. ¡No voy a mentirte! Muy alta agresividad. ¡Vámonos! ¡Arre! ¡Arre! ¿Tu reputación? ¿Para qué iba a tener que esforzarme un poco? ¡Hala! ¿Qué te había hecho el pobre? ¡Hala! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¿Tú eres el que mató a... ...Baldur? ¡Suscríbete al canal! ¡Arre! 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 tu frustración, ¿sabes? Es enormemente satisfactorio. Ahora quiero. La danza sigue siendo la mejor baza. ¡Qué gracioso! El vástago de los Aesir vencido por el bastón de un viejales. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Que los brazales son nuevos! ¡No! 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 ¡Por los dioses! ¡Qué predecible! ¡Ah! ¡Te has enfurecido! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eso ha sido una tontería! ¡Pero qué necio eres! ¿Triste? ¿Gracioso? ¡Cuesta decirlo! ¡Ah! Ahora sí que veo el parecido. ¡Ah! 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 Me... me has dado. Más de más. No recuerdo la última vez que me golpeó. ¡Alguien! ¿Cuándo fue la última vez que saqué la espalda? ¡Más de más! ¡Ya, papá! ¡Venga, hermano! ¡Le has dado una vez! ¡Tienes que buscar el momento! ¿Crees que puedes acabar con Asgard? ¿En serio? ¡Atoque, hermano! ¡Mereas como una vaca lechera! ¿Cuándo fue la última vez que saqué la espalda? ¡Venga! Nadie viene a ayudarte. La reina muerda hace muy bien que lo es. Solo tú, yo y esa cabeza traición. ¡Ja, ja! ¡Ahí estamos! La armadura de un dios. ¡A dormir! ¡Lele! ¡Más de más! ¿Cuándo fue la última vez que saqué la espalda? ¡No sé si estoy sorprendido o simplemente molesto! ¡Venga, hermano! ¡Le has dado una vez! ¡Tienes que buscar el momento! ¡Me toca! ¡Venga, hermano! ¡Basca en ritmo! ¡Basca! ¿Eh? ¿Que puedes acabar con Asgard? ¿En serio? ¡Ja, ja! ¡Ahí estamos! La armadura de un dios. ¡Ataque, hermano! ¡Pelea como una vaca lechera! ¡Venga! ¿Sabes? Recordaba el dolor como algo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nadie viene a ayudarte. La reina muerda lo hace mucho que no encima. Solo tú, yo y esa la traición. ¡Ah! ¡Ataque, hermano! ¡Ah! 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 ¡Ya vale! ¡Eso! ¡Ha sido suerte! ¡Para, para! ¡Para! Espera. ¿Qué se te está pasando por esa cabeza llena de serrín? Ah, no, 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 claro que no. No irás a perdonarme la vida solo por compasión. Suéltalo y te dejaré vivir. ¿Todo esto es solo por el chamal? Ahora, desde luego, sí que voy a destruir. Es la última advertencia. No creo que una advertencia sirva de nada. ¿En serio crees que así vas a liberarte de mí? No. Así no es como funcionan las cosas. ¡Tú no eres el que decide mi destino! Estás muerto, diosecillo. ¡No! 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 ¡No te pienso! ¡Pero que muy grande! ¡Pasa a perdonarme! ¡Pasa a perdonarme! Voy a ir a buscar a ese mestizo tuyo y lo voy a moler a palo. ¡Pasa a perdonarme! 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 ¡A dormir, Nelly! Esto te viene, pero que muy grande. ¿Es que no sabes quién soy? Soy el centinela de los Aesis, el heraldo del Ragnarok. Voy a ir a buscar a ese mezquizo tuyo y lo voy a moler a palos. Basta el ritmo. Solo uno de los dos saldrá de esta. Y ya te digo que no vas a ser tú. ¿Cómo? Intentar perdonarme. ¡No! 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 ¡Me estás cansando de verdad! ¡Basta el ritmo! ¡No! 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 Esto te viene, pero que muy grande. ¿Es que no sabes quién soy? Soy un centígras de los Aesir, el heraldo del Ragnarok. Voy a ir a buscar a ese mestizo tuyo y lo voy a moler a palos. Baja del Ritri. Solo uno de los dos saldrá de esta. Y ya te digo que no vas a ser tú. ¿Cómo gozas? Intentan perdonarme. Esto te viene, pero que muy grande. Baja del Ritri. ¿Es que no sabes quién soy? Soy el centinela de los Aesir, el heraldo del Ragnarok. Voy a ir a buscar a ese mestizo tuyo y lo voy a moler a palos. Solo uno de los dos saldrá de esta. Y ya te digo que no vas a ser tú. ¿Cómo gozas? Intentar perdonarme. Más despacio. Me estás cansando de verdad. Me estás cansando de verdad. Más despacio. Tgeonos al Ritri. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bájate, Riffle! Esto te viene, pero que muy grande. ¡Bájate, Riffle! ¿Es que no sabes quién soy? ¡Soy el centinela de los Aesis, el heraldo del Ragnarok! ¡Voy a ir a buscar a ese mestizo tuyo y lo voy a moler a palo! ¡Solo uno de los dos saldrá de esta! ¡Y ya te digo que no vas a ser tú! ¿Cómo vas a intentar perdonarme? ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Me estás cansando de verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más despacio! ¡A dormir! ¡Leve! ¡Baja el ritmo! ¡Esto te viene! ¡Pero que muy grande! ¿Ves que no sabes quién soy? ¡Soy un centinela de los Aesir, el heraldo del Ragnarok! ¡Vamos! Voy a ir a buscar a ese mestizo suyo y lo voy a moler a palos. ¡Baja el ritmo! ¡Solo uno de los dos saldrá de esta! ¡Y ya te digo que no vas a ser tú! ¡Cómo osas intentar perdonarme! ¡Pero perdonarme! ¡Me estás cansando de verdad! ¡Más despacio! ¡Vas a hacer un ritmo! ¡Baja el ritmo! ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡Suscríbete! 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Tú no quieres ser así? ¡Monstruo! ¡Suscríbete! 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 Kratos. Ese ha sido. No sé si estamos rompiendo el destino o él nos rompe a nosotros. Gracias por ver el video.